Entonces, ¿qué les parece si arrancamos? Y conocen la mayor novedad de este nuevo dispositivo, el Motorola X-30. Este es el smartphone 5G más delgado del mercado. Aquí tengo uno para que ustedes puedan apreciar la delgadez y lo convierte en un equipo supremamente liviano, muy cómodo al sostenerlo en la mano. Hemos trabajado muchísimo todo lo que es el material satinado en la parte posterior para ver cómo se refleja la luz dependiendo del ángulo donde ustedes inclinen el teléfono. Y adicional, tenemos una muy buena noticia y es que tenemos el lector de huella integrado en la pantalla. ¿Qué nos da ese lector de huella integrado en la pantalla? Primero, van a poder activarlo o desbloquearlo, súper fácil y de una manera sencilla. Y también decidimos ubicarlo ahí, precisamente para conservar la delgadez, que es el primer diferenciador del teléfono en cuanto a diseño. Es un equipo de stylish, muy delgado, como les decía, entonces uno de los puntos claves, sin lugar a dudas, se nos lleva el diseño. Pero desde Motorola no solo hemos trabajado el diseño, este solo es el abrebocas. Es un equipo que en su interior se le ha integrado la tecnología más avanzada del cámara. Y se van a dar cuenta por qué acá vamos a empezar a ver cada uno de los lentes, porque nos vamos a sumergir en cada uno de los detalles del producto. ¿Qué tenemos? Tenemos un sistema de cámara triple, dos lentes de 50 megapíxeles y una cámara frontal de 32 megapíxeles, ¿no? Y adicional, tenemos tecnología o certificación HDL10+. Esta certificación lo que nos va a hacer es dar una mejora en brillo. Entonces, todo ese contenido en pantalla va a tener toda una mejora en brillo gracias a ese HDL10+. Vamos a ir entonces pasando uno por uno de los lentes para que ustedes conozcan el detalle. Iniciando por el lente principal, el de 50 megapíxeles. ¿Qué tiene este lente principal de diferencia? Porque estamos hablando de una gama premium y es importantísimo tener mejores prestaciones y una experiencia mejorada en cámara. Precisamente lo que buscamos es que nuestros usuarios tengan la mejor experiencia de cámara posible. Por eso integramos este tipo de tecnología y por eso también lo estamos convirtiendo en un teléfono premium más accesible para todos. Entonces, este lente principal de 50 megapíxeles tiene algo llamado estabilizador óptico de imagen, ¿no? Lo que conocemos en la industria como OIS. ¿En qué nos ayuda este OIS o estabilizador óptico? Que nos va a compensar o a suavizar esos movimientos involuntarios que yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Cuando vamos a tomar una fotografía o a grabar un video, cualquier movimiento, vemos que el resultado es borroso. Entonces, ese estabilizador óptico de imagen nos ayuda a compensar esos movimientos involuntarios. Y adicional a eso, también tenemos una muy buena noticia y es que se ha trabajado muchísimo en mejorar la tecnología del enfoque, ¿no? Sabemos que es importantísimo que tengamos un enfoque rápido, de alta precisión. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos integrado algo que nosotros llamamos All Instant Focus, All Instant Pixel Focus, que utiliza el 100% de la información de los pixeles. Es decir, toda la información de los pixeles la tomamos y la aplicamos para trabajar ese enfoque. Y es muy diferente porque un enfoque regular se lo utiliza del 3 al 5% de los pixeles. Entonces, ahí radica una de las grandes diferencias en la tecnología de enfoque de este sistema de cámara del nuevo Motorola Edge 30, ¿no? Son de video. ¿Qué tenemos de grabación de video? Como les decía, aplicado HDL10, que nos va a permitir cumplir con esos estándares tan estrictos en cuanto a precisión o gamas de color, precisión cromática, contraste y más detalle. Entonces, eso en cuanto a grabación de video, por supuesto, Full HD, 4K inclusive, van a poder experimentar ustedes. Y si pasamos a hablar del segundo lente, yo les comentaba, este segundo lente también es de 50 megapíxeles y es un lente gran angular. ¿Qué hemos hecho desde Motorola? Encontrar una forma eficiente de un sistema de triple cámara converger dos funcionalidades en el lente secundario. Entonces, este lente secundario es tanto gran angular como macrovisión. Este lente gran angular se convierte en uno de los gran angulares con mayor resolución del mercado disponible. Y otro de los puntos que sabemos y lo escuchamos ustedes directamente es siempre que están utilizando la cámara principal y pasan a utilizar el lente gran angular, ven una pérdida de calidad. Aquí no se van a encontrar con esto, no hay ninguna pérdida de calidad, no van a sacrificar eso, porque ambos lentes son de 50 megapíxeles. Entonces, este lente también es macrovisión, como les decía, van a poder capturar primerísimos planos, planos extremos de los ingredientes de la comida, de la fauna, de la flora, de los detalles inclusive de piezas de artesanía. Este lente especial les permite acercarse 2.5 centímetros de distancia del objetivo a retratar. Es decir, estamos hablando que se pueden acercar 4 veces más con este lente para capturar lo que desean comparado con un lente estándar de la industria. Y, por último, tenemos por supuesto la cámara selfie. Estamos hablando de una selfie de 32 megapíxeles. Que, más allá de hablar de la resolución, tenemos una tecnología que es quadpixel. ¿Qué hace esta tecnología quadpixel? Toma 4 píxeles, los converge o los mezcla, y obtenemos un píxel más grande, con mayor información de color, con mayor información de luminosidad, y, por ende, con mayor calidad. Entonces, ¿en qué se traduce? En cámaras de fotos selfies, perdón, con mucha más calidad. Que es lo que al final queremos llegar a darle a nuestros usuarios. Entonces, esto, en cuanto a cámaras, como ven, una tecnología diferencial para este tipo de equipo. Y, no solo en cámaras, también es importantísimo hablar de contenido multimedia. Para ello, vamos a pasar a hablar de pantalla. Este nuevo Motorola Edge 30 tiene una pantalla de 6.5 pulgadas. Aquí ustedes la están viendo. Es una pantalla, por supuesto, con resolución Full HD Plus. Y, no podía ser de otra manera que con calidad oliva. ¿Qué vamos a tener con calidad? Todo el contenido que ustedes visualicen va a tener negros más profundos, mayor contraste, los colores más enriquecidos. Todo se va a percibir una mejor calidad, ya sea los videos, los fotos y todo lo que ustedes visualicen con el teléfono. Y, además de esto, hemos integrado una tasa de refresco de 144 Hz. Esa es una de las mayores tasas de refresco disponibles en el mercado al día de hoy. ¿Cómo se trabaja esta tasa de refresco? De manera adaptativa. Es decir, que el celular, aplicando también inteligencia artificial, lo que hace es, dependiendo del contenido que ustedes estén visualizando, no sé si es gaming, realidad aumentada, va a utilizar la máxima, 144. Pero si ustedes están chateando, simplemente navegando, pues no necesitamos la de 144, pasamos a la de 60, de manera inteligente y automática. No solo hablando de multimedia, es importante la imagen en pantalla, importantísimo también hablar de la calidad de sonido. Estamos hablando de que este nuevo Motorola H30, integra dos altavoces estéreo, optimizados por medio de Dolby Acos y Snapdragon Sound, ¿no? Este Snapdragon Sound, gracias a la plataforma de procesamiento que tenemos. ¿Qué vamos a conseguir acá? Un sonido con mayor claridad, un sonido con mayor profundidad y detalle, ¿no? Los sonidos graves con un aumento, ya sea que ustedes utilicen el altavoz del teléfono o auriculares. Cualquiera de ustedes van a percibir sonidos graves con un aumento también y mejor. Lo que hace es que cuando utilizamos un accesorio Bluetooth, va a minimizar esas pérdidas que generalmente, pues se percibe cuando se envía un paquete de datos de audio, ¿no? Entonces generalmente se envía un paquete de datos por la red Bluetooth o por la tecnología Bluetooth y llegan, pero llegan con pérdidas. Entonces se aplica algo conocido como ATPX, los LES, que lo que garantiza es que ese paquete que se envió bid a bid sea el que llegue al final. Entonces la canción que escuchamos original va a ser exactamente idéntica al final cuando la escuchamos utilizando este tipo de tecnologías. Ese es el gran beneficio de ese Snapdragon Sound y ATPX LES. Este es un procesador que no podía ser menos, un Snapdragon 778G Plus con capacidades 5G. Estamos hablando de un segmento de gama alta, el rendimiento es un punto importantísimo. No es un cargador convencional, es un cargador Turbo Power de 30W. Entonces en pocos minutos de carga, muchas más horas de energía. Esto entonces nos va a permitir interactuar con mayor autonomía en el teléfono. Y si pasamos a hablar del sistema operativo, Motorola reafirma su compromiso de seguir ofreciendo un sistema operativo más puro. Nosotros no incluimos módulos de software, SuperFlux, SuperFlux que no nos den valor agregado, tampoco incluimos aplicaciones adicionales. Simplemente lo que hacemos es incluir MyOS, que es la que nos permite customizar o personalizar el teléfono a nuestra medida. Van a poder elegir el tipo de letra, temas de colores, inclusive el tipo de fuente o iconografía. Y adicional, nuestras conocidas experiencias de gestualidades, doble agite y activa linterna, doble giro y activa cámara. Este tipo de gestualidades van a hacer que la interacción con el teléfono sea mucho más amigable.